Y os voy a enseñar como tenéis que hacer para poder publicar vuestros cuadros, poder comprarlos Sobre todo poder ganar Robux con todas vuestras pinturas Porque lo más importante de este juego es eso, que con vuestros dibujos podéis ganar muchos Robux Últimamente están saliendo en Roblox juegos para que podáis ganar Robux No es ninguna mentira, se pueden conseguir Robux de verdad en estos juegos Sin ir más lejos, yo mismo he subido hace muy poco dos vídeos que tenéis aquí En los que os enseño uno de estos juegos para conseguir ganar Robux Y no solo os lo enseño, sino que os digo algunos trucos, algunos consejos Que os servirán para conseguir Robux de una forma mucho más rápida Si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis Pues bien, ha salido un nuevo juego mucho más original y además muy divertido Para que con vuestro arte podáis conseguir muchos, pero que muchos Robux Muy buenas chicos y chicas, soy Kroos y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Ojito, cuidado al juego que os traigo y de verdad, es que es muy divertido Antes de nada no hace falta que lo diga, pero si nos fijamos en el chat Fijaos el chat, claro que sí ¿En qué servidor me han metido? Pues amigos míos, me han metido en un servidor coreano A mí ya no me sorprende nada porque ya sabéis que me meten servidores coreanos Roblox dice, oye Kroos que tienes cara de coreano Tú a un servidor coreano a hablar con coreanos Pero la realidad es que no entiendo nada Pero Roblox sigue año tras año metiéndome en servidores coreanos Vale, ¿en qué consiste este juego? Pues en este juego tendremos que pintar Y a través de vuestras pinturas podréis conseguir Robux Por ejemplo, este artista que se llama 1-2-2-5-5-8 Ha dibujado estos pedazos de cuadros Esto no lo has dibujado tú ni de broma, amigo Esto es un engaño, amigo coreano Madre mía, ¿qué cuadros? ¿Pero qué cuadros son estos? Entonces tú vas y le dices, oye, a mí estos cuadros me gustan Es un FT que está Willyrex por aquí Y tú dices, pues a ver, este cuadro Mira, este está muy guay, ¿eh? Pero vamos a comprar este Y digo, sí, amigo, te lo voy a comprar el cuadro ¿Cuánto cuesta 3 Robux? Pues te lo compro Le damos a comprar Y como veis aquí, cuadro comprado Le acabamos de comprar el cuadro Ya no está, obviamente, porque lo tengo yo Amigo, muy bonito tu cuadro, claro que sí Pero no me hables que no voy a entender nada Si eres coreano, no voy a entender nada Mira qué arte tiene la gente Entonces lo que voy a hacer va a ser crear mi propio arte Y os voy a enseñar cómo tenéis que hacer Para poder publicar vuestros cuadros Poder comprarlos Sobre todo, poder ganar Robux Con todas vuestras pinturas Porque lo más importante de este juego es eso Que con vuestros dibujos podéis ganar muchos Robux Antes de ponerme a pintar Ya sabéis, como siempre os digo Si queréis más juegos en los que podáis ganar Robux Y siga investigando y enseñando este tipo de juegos De verdad, no lo dejéis pasar Dejad vuestro buen like Tengo que ver mucho apoyo Porque si no veo muchos likes Pues obviamente dejaré de subir estos métodos Porque estoy seguro que estos métodos seguirán evolucionando Y la forma en la que podréis conseguir Robux Cada vez será más fácil Por eso, si queréis más vídeos de este tipo De verdad os lo digo, tardáis un segundo Deja tu buen like Dicho esto, vamos a ponernos a crear Una cosa importante, fijaos Aquí vienen los cuadros Que mejor se han vendido O sea, fijaos Por ejemplo, estos cuadros Este cuadro de aquí Se ha vendido por 100.000 Robux Mira, este de aquí 69.420 Robux No sé si es el cuadro como tal o el usuario Pero es flipante ¡Cuántos Robux! Es impresionante Vale, ahora compramos algunos cuadros, eh Pero antes de nada Nos sentamos en la mesa Y una vez sentado en la mesa Nos ponemos a pintar Vale, mi primer cuadro Lo voy a llamar El chusquito supersónico Un cuadro que me inspiré Cuando estaba en el retrete No os voy a engañar Poniendo un chuscazo Ponemos aquí para rellenar Le ponemos aquí color negro Y pintamos todo esto de negro Como estáis viendo El pincel Vamos a... Seleccionamos el pincel Ponemos color blanco Y a partir de aquí podemos crear ¿Cómo vamos a crear? Pues fijaos Nosotros ponemos esto aquí Ahí lo tenemos Lo coloreamos bien Este cuadro es que Se va a vender por millones Es un cuadro que de verdad Se vende por millones Ponemos esto aquí Ahí No lo quiero Ahí está Que no sea muy simétrico Vamos a darle un toque Un poquito más oscuro ¿Por qué? Porque esto es arte Hay que crear Luego ponemos esto Así Esto Así Aquí 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 Ahí No, no, un poquito más abierto Ahí, ahí Esto por aquí Vamos a hacer la tapa De lo que viene siendo el retrete Y el botón para tirar de la cadena, eh No me seáis guarretes Una recomendación para este juego Para que queden más espectaculares Vuestros dibujos Esto es importante, de verdad Atentos al consejo que os voy a dar Y esto se utiliza mucho en dibujo Ponemos un tono un poco más oscuro Yo no tengo ni idea de dibujar Pero esto se hace mucho Y ponemos reflejos Fijaos Vamos a poner una especie de reflejos Por aquí Veis Así como en forma de L Por aquí incluso también Que se vean reflejos Queda como más profesional Y ahora El toque más importante Ponemos aquí un toro Un tono marrón Eh, marrón, eh, caca Y ahora lo que hacemos aquí Es el chuscazo El buen chusquito Lo ponemos aquí fuera Ah, ah, ahí está Chusco hipersónico Se llama Importante Vuelvo a decir Ahora nos vamos a un tono Un poco más oscuro Y le damos un poquito de sombreado Un poquito, un poquito de sombreado Mira, 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 mira Ya que profesional Queda con un poquito de sombreado Pero aquí no acaba la cosa Porque ahora cogemos el tono verde Un poquito oscuro Y le hacemos el humillo Porque obviamente, amigo El chusco no va a oler a fresas No nos engañemos Huele un poco mal Es que lo miras así dices Esto es arte Vale, ahora importante Le damos a next Comprar Sí, compramos Esto no hace falta, ¿vale? Esto es con Robux Pero es que es una forma De poder modificar el cuadro también, ¿sabéis? Ahí, ahí Que quede, que quede bonito Mira, ahí No, no El tan verde no Lo podemos hacer incluso naranja Que llame la atención eso, eh Por cierto, amigo Si eres nuevo Y acabas de ver este cuadro Y estás horrorizado No te preocupes Porque en este canal todo es así Así que si eres nuevo No olvides de darle a suscribirte Para aparte de conseguir Robux Pues pasártelo bien Y ver este arte Es que este arte no se hace en otro canal Le damos a terminar Y aquí viene lo importante Ah, nombre, nombre, perdón Chus No, no, chus Chito Cósmico Cósmico Queda mejor cósmico Chusquito Cósmico No sé si me dejará poner las tildes Terminar Chusquito cósmico ¡Ahí va, chusquito! Nombre inapropiado Pues chuscazo cósmico Chuscazo cósmico Terminar, dime que sí Chusco no le gusta a Roblox Ah, y caca cósmica sí O sea, lo llamo caca cósmica Y le gusta Vale, ahora Lo que tenemos que hacer Para que lo vea la gente Es publicar nuestros cuadros Y esto hay que hacer lo siguiente Nos venimos aquí Seleccionamos por ejemplo Este, caca cósmica Aquí le damos a la E Podemos poner el cuadro Que hemos comprado Para venderlo más caro Porque este cuadro Lo hemos comprado Y podemos venderlo más caro Es que, es que Se puede hacer reventa Es magnífico No hace falta Ni que dibujéis bien Podéis comprar un cuadro Que valga muy poquito Robux Y que sea un cuadro espectacular Y venderlo más caro Pero teniendo chusquito cósmico Lo vamos a poner Chusquito cósmico ¿Qué hay que hacer ahora? La camiseta que hayáis creado Yo por ejemplo La camiseta oficial Una de las oficiales del canal Si nos venimos aquí Al link Arriba Nos sale un numerito Simplemente seleccionamos este número Le damos a copiar Y colocaríamos El número aquí Ahí podemos colocar ese número O más sencillo Seleccionando la camiseta Que tenemos El precio de la camiseta Que hayáis puesto Es al precio Al que vais a vender Vuestro cuadro Yo 5 Robux Vale más Chusquito cósmico Vale más Pero bueno Por 5 Robux Está bien ¿Quién me quiere comprar? Chusquito cósmico Ah no Caca cósmica ¿Te gusta caca cósmica? Mira que marco Mira Aprecia el arte Aprecia el arte perro Es que mira que arte Es que esto es arte amigo ¡Cómpramelo! Pero si es que no has visto arte así en tu vida Pero tú has visto Compra este pedazo de arte Es que es espectacular ¿Qué es esto? Le voy a decir Arte Arte amigo Es arte No lo ves No te conven Cómpralo 5 Robux Y no es mucho No es mucho 5 Robux amigo Le estoy preguntando que si le gusta Caca cósmica por favor Caca cósmica El... Comprad 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 el cuadro Compradme el cuadro Que precioso por favor ¿Qué pasa? Demasiado arte para vuestros ojos No Demasiado Vamos a poner otro ¿No queréis? Pues mira Si no sabéis apreciar el arte Ya veréis El mejor cuadro de vuestras vidas Vais a flipar con este cuadro que voy a dibujar Con este cuadro que voy a dibujar Voy a ganar muchos Robux Vais a flipar Seleccionamos el rojo Y hacemos Ahí está Cuadro hecho Cuadro hecho Y a este cuadro le voy a llamar Es arte abstracto Soledad ¿Por qué? Porque el cuadro te refleja soledad Vamos a colocar aquí el otro cuadro Y aquí lo tenemos Este cuadro se llama Soledad Porque si tú lo miras Es la soledad en tus ojos 5 Robux No es mucho Compradme un cuadro Mira la gente como Mira, mira como dibuja aquí la gente Es impresionante Dice que bueno Este es suscriptor seguro ¿Te gusta? Se llama Soledad ¿Qué te parece? ¿He tardado 25 años En construir este cuadro? ¿Necesitaba inspiración? ¡La ha comprado! ¡La ha comprado! ¡Ha comprado Soledad! Sabía yo que este cuadro Valía muchos millones ¡Ha comprado Soledad! Amigo Este cuadro Valdrá millones Has hecho muy buena compra De verdad Tú sabes apreciar el arte Solo hay que ver tu camiseta Madre mía Que camiseta Pero tú sabes Dice obvio ¿Qué te parece caca cósmica? ¿Qué te parece? ¿Te inspira arte caca cósmica? ¿Tú qué me hablas? Caca cósmica Quédate con caca cósmica ¡Que me están hablando en coreano! ¡Que no entiendo nada! Caca cósmica Un guan ¡Un buen! ¡Se han comprado el cuadro! ¡Han comprado caca cósmica! ¡Han comprado caca cósmica! ¡Se han comprado el cuadro! ¡Han comprado el cuadro! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! Caca cósmica se ha vendido Me fliparía encontrar Es que mira cómo dibuja la gente ¡Cómo dibuja la gente! Es increíble los cuadros que hace la gente Es que me flipan De verdad ¡Me encantan! ¿Por qué me siguen los coreanos? ¿No te das cuenta que no te entiendo? Pues amigos Este es el gran juego Para que podáis conseguir Muchos Robux A través de vuestro arte Caca cósmica Será todo un éxito Y se revenderá Por muchos Pero que muchos Millones de Robux ¡Suscríbete al canal!